Bueno, y lo dijimos, Fede, como todos los lunes, está él. El gran Osvaldo Principi. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo anda usted? Muy bien, Leona. ¿Su fin de semana? Fantástico. Lo sabemos. Usted, Fede, mucho fútbol, mucho trabajo, mucho informe. Muy lindo, pero no tan bueno como el de la Leona, que nos ha contado, ha tenido un gran fin de semana. Lo merece, está volviendo y este será su año. Fue también, para la gente del boxeo, un fin de semana fantástico. A nivel local, con dos expresiones totalmente distintas, Juan Carlos Rebeco y Alejandra Oliveras. Y Las Vegas tuvo un concierto de alta escuela de boxeo. ¿Les parece empezar con un campeón de 50-800, mendocino, y llamado Juan Carlos Rebeco? San Martín, Mendoza. Llegaba el panameño, Ricardo Núñez. A quien en la ciudad canalera llaman el matemático. Este es Juan Carlos Rebeco, constituido un boxeador de excepción. Rebeco es técnicamente un diamante, una perlita. No alcanza penetración en la comparación con los boxeadores populares y famosos de la República Argentina. Pero va a retener, por quinta vez, el segundo de sus títulos mundiales, el mosca de la Asociación Mundial de Boxeo. Observen cómo un boxeador adapta su físico pequeño de un mini mosca natural en el peso superior. Siempre es el más bajo, es el más pequeño. Al igual que Sergio Maravilla Martínez, peleará acompañado por esa característica. Y su piel de guerrero veterano no resiste. En las últimas cinco peleas, combate cortado. Ya su piel, sobre todo sus cejas, sus órbitas, requieren de cirugía. Pero acomoda el cuerpo, encuentra en la conveniencia la estrategia, la improvisia sobre la marcha. Sobre todo adaptando su físico reducido a la ventaja que siempre le llevan sus rivales. Va a alcanzar una victoria holgada. La pelea se va a parar en el octavo round por un choque de cabezas que hirió mal. El párpado de Juan Carlos Rebeco, a quien llaman cotón. Hay tantas versiones que la dejo en la próxima respuesta. Para traer una buena y preguntárselo al mismo Rebeco. Ganó por puntos en modo impecable.